Enciende el micrófono, por favor. Sí, eso es. El primero ha sido Bildu, ¿no? Sí. Bueno, primero contestaré al grupo Bildu. Cuando me ha preguntado que marcase una edad, más o menos, bueno, yo he tenido muchos compañeros que con 40 años ya han fallecido. He tenido otros compañeros. Ahora mismo tengo un amigo que tiene 49 años y no va a poder volver a bucear nunca más. O sea, no es capaz de tenerse en pie. O sea, se tiene en pie y cae. Si anda cogido del brazo de su esposa, pues, si anda muy deprisa, acaba vomitando. O sea, los especialistas en medicina hiperbárica, pues sí, desde luego, ellos marcan algo, ¿no? Marcan que a partir de los 55 años son más propensos de sufrir una enfermedad descompresiva que puede ocasionar la muerte. Pero también hay otros médicos de medicina hiperbárica que justo, en concreto, uno, adjunto su informe, pues dice que difícilmente llegamos a la edad de 50 años. Ver a un buzo de 60 años, pues es bastante difícil. Es bastante difícil encontrarte un buzo de 60 años. A ver los ailos. Claro, si esto es como en botica, siempre hay. Pero claro, en las condiciones que esa persona está, no es en las condiciones que está un muchacho de 20 o 30 años. O sea, yo mismo, o sea, tengo dolores en todas las articulaciones. Pero bueno, aprendes a vivir con ellas. Pero ¿es necesario que tenga que aprender a vivir con dolor? O sea, yo creo que no. Entonces, bueno, ¿qué edad? No lo sé. O sea, yo he venido aquí a exponer. Yo simplemente soy un trabajador, se levanta, se mete en el agua, trabaja y se va a su casa. O sea, y bueno, pues he venido a contarles a vosotros lo que mis compañeros y yo hacemos. Y ustedes deciden, o sea, médicos dicen que no llegamos a los 50 años en activo. Otros dicen que a los 55 años probablemente muramos. Y hay compañeros que siguen con 60 años metiéndose en el agua porque no pueden hacer otra cosa. O sea, porque si yo estoy ejerciendo de buzo durante toda mi vida y de repente un día me llegan y me dicen, usted no es acto, ¿yo qué hago? ¿Dónde me voy a trabajar? No puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo mismo me tengo que tener una exigencia física conmigo mismo para que eso no ocurra. O sea, pero claro, por mucho que yo haga puedo tener un accidente y en el momento que tengo un accidente estoy vendido ya. Entonces, nuestro colectivo queremos que no llegara a eso. Y, bueno, yo he venido aquí en representación del resto de mis compañeros a exponerlo. Y más, pues no puedo decirlo. Después, he sido Marisa. ¿Qué más sindicatos hay? Pues, bueno, yo estoy con CGT, ¿vale? Pero, bueno, yo estoy abierto. O sea, a mí, bueno, las siglas son siglas. O sea, a mí me preocupan las personas. Y yo trabajo con más sindicatos. En concreto, pues, tengo un compañero que somos amigos, que él es de comisiones, de Murcia. Y trabajamos bastante, bastante. No nos importa que yo sea CGT o él sea de comisiones. Lo que nos importa es hacer concentraciones, hacer manifestaciones, reuniones con diferentes grupos parlamentarios para exponer y contarles lo que yo he venido a contarlos. Cuando puedo lo hago yo. Cuando no puedo, pues lo hace Benito, que es como se llama mi compañero. Y cuando no puede, pues lo hacía UGT. Fue los primeros que dieron la voz de alarma. O sea, sí, sí hay sindicatos que estamos luchando. Y bueno, diputado de vos, no llegasteis a preguntarme. Me dijisteis justo lo que he dicho yo. Y bueno, pues sí, estamos. Además, yo también he trabajado en club de buceo. Soy también técnico deportivo. Y bueno, sí, sí. No vamos a abrir el diálogo. Vale. Al Grupo Popular, pues reuniones. Sí, claro, hemos tenido varias reuniones. De hecho, además, mi compañero Benito ha tenido muchas reuniones con el Partido Popular. Ha venido varias veces al Congreso y demás. Bueno, yo también he tenido otras reuniones. También ha habido entrevistas de radio, televisión. Siempre de televisiones locales y demás. Pero bueno, lo importante es que se nos oiga. No que no se nos oiga. Y bueno, pues sí. Después contestaré. ¿Y abrir un debate? Pues sí, sería muy interesante, claro. Es que si no hablamos, no sabemos. Entonces, tenemos que hablar siempre y mucho, mucho. Porque es importante que se conozcan los puntos de vista. ¿Qué otros colectivos? Pues ahí no he entendido muy bien la pregunta si se refería a colectivos del sector de mar o colectivos en general. Yo de lo que puedo hablar es del colectivo que yo conozco. Entonces, bueno, he venido a hablar de mi colectivo. ¿Que soy consciente que hay otros colectivos que lo necesitan? Por supuesto. Claro que por supuesto. O sea, desde luego. Pero yo no puedo hablar de sus necesidades. Yo puedo hablar de las mías. Desde luego sería magnífico que todo el mundo nos jubilásemos con lo que yo quiero jubilarme. Con una dignidad física aceptable que pueda agacharme y coger a mi nieto sin que me quede hecho como una arcayata. O sea, entonces, bueno, pues creo que he contestado a su pregunta. Y bueno, el Grupo Socialista me ha dado una serie de datos y bueno, vamos a ver, sí, a este proyecto de ley. Además, creo que lo he dicho en la exposición. He agradecido la visibilidad que se nos está dando. Claro, llevamos, pues bastante más de una década, unos 15 años ya con esto. O sea, y es ahora últimamente, en este último año casi dos, o sea, casi finalizando la pandemia, cuando se ha empezado a moverse esto. Ha empezado a haber muchas movilizaciones secundadas principalmente por la acuicultura, ¿no? Porque, bueno, la acuicultura da futuro, ¿no? Porque, bueno, pues tú entras en una empresa y ya está. Y te haces tu contrato y firmas y ya está ahí el buzo en la empresa. Si estás en obra hidráulica, si he estado en obra hidráulica, ahora estoy en acuicultura, he estado en Asturias recogiendo ocle, he hecho muchas cosas, vamos, de instructor, ¿vale? Como todos, o sea, como todos. Pero claro, si estás en la obra hidráulica, pues claro, ya tienes la temporalidad, que es lo que antes nombraba en la profesión. Claro, para que yo con ese 0,15 pueda llegar a los 60 años, tengo que estar trabajando de continuo. Si yo estoy en obra hidráulica, voy a tener difícil, porque claro, en el momento que se te acaba la obra, a mí me ha pasado, venga, obra, magnífico, venga, me voy a trabajar. Y un día te llega el jefe de obra y te dice, ya no hacen falta buzos, te vas a tu casa y lo único que tienes que estar haciendo es constantemente cogiendo el teléfono. Hay algo, hay algo, hay algo. Y si no hay nada, tienes que mirar y decirle que no sé qué vamos a comer mañana. Entonces, claro, gracias a la acuicultura, pues bueno, tenemos ya ese futuro. Pero bueno, también nos pasa porque estamos en crisis, entonces siempre sobra gente. O sea, en todos los empleos siempre sobra gente. Claro, en la acuicultura, por supuesto, también sobra gente. Entonces, claro, tenemos ahí siempre la espada encima nuestra y además, pues todo lo que nos ocurre, claro. Porque en el momento en el que yo demuestre flaqueza o tenga una baja un poquito larga, probablemente me quiten de en medio, que es lo que está pasando por todo lado. Que no es justo, que no es legal, que no es… Sí, pero es la realidad, es lo que está ocurriendo. Entonces, claro, con ese 0,15 yo no voy a conseguir, como decía la del Grupo Popular, cuando tenga a mi nieto agacharme y coger a mi nieto sin que se me parta la espalda. No sé si he contestado a las preguntas de los grupos. Pues muchas gracias, señor Potenciano, por sus palabras, sobre todo por su experiencia y por su testimonio, Saavedra. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Potenciano. Bueno, hemos tenido ocasión de reunirnos en alguna ocasión y ya nos había trasladado su preocupación y sus demandas, las demandas de sus sindicatos y del colectivo profesional. Es impresionante lo que ha estado explicando y me ha impresionado mucho el vídeo porque, bueno, pues no conocía en primera persona yo, digamos, el desarrollo, cómo se desenvuelven. Y es impresionante, es impresionante. Y, bueno, usted lo ha explicado perfectamente, las exigencias que requiere de su profesión, las consecuencias. Y, bueno, pues evidentemente su demanda, el planteamiento que hacen es más que justo y así lo consideramos. Entendemos que ese 0,40 de coeficiente reductor sería justo para una profesión con las consecuencias que estamos hablando. Y, bueno, trabajadores y trabajadoras invisibles, como decía, pero importantísimos, una parte del sector importante, del sector de la pesca, pues, bueno, que puedan tener una jubilación digna y, bueno, y un final de la vida digno y que disfruten de la jubilación. Bueno, así, bueno, es muy positivo el que está ley. Una de las cosas muy positivas que tiene esta ley, entre otras, hemos estado hablando estos días, pues está el considerar también este coeficiente reductor, pues, también para rederas, mariscadoras de a pie y, bueno, otras profesiones, bueno, pues, poco consideradas hasta ahora y que realmente merecen esto, ¿no? De manera que, bueno, compartimos completamente su reivindicación. Le preguntaría dos cosas. Una que, bueno, entiendo que lleva mucho tiempo, ¿no?, reivindicando esto, ¿no? No lo sé, pues, a ver un poquito. Es una cuestión ya de muchos años. Y luego saber, bueno, sobre todo quiero saber otros sindicatos del sector. Se comparte, no hay diferencias importantes o quizá, bueno, pues es una reivindicación que es unitaria, ¿no? Vale, muchas gracias. Y, bueno, esperemos que en la tramitación esto pueda conseguirse. Haremos lo posible. Desde Unidas Podemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sávedra. Presidente, buenas tardes. No recuerdo el nombre suyo, no traje la potencial. Bueno, lo de ustedes es increíble. Soy buzo deportivo y conozco los riesgos, lógicamente. Además, he estado dando, como docente, cursos en los ciclos de grado medio y superior para los buzos profesionales. Y lo de ustedes, que le diga, o sea, como ustedes mismos manifiestan, como son pocos, pues, nunca les han hecho caso, ¿no? Incluso, pues, van en barcos, son transportados en barco para su trabajo, cuyo componente, todos los tripulantes del barco, pues, tienen un régimen especial. Ustedes no, o sea, ¿qué quiere que le diga? Lo que sí, en nuestra opinión, pensamos que un 0,15 es poco, no. Es muy poco. Menos de un 0,35 no puede. O sea, una persona con 60 años no puede andar cargando botellas, ni se le puede permitir ver esa, no sé cómo calificarla. Ver a una persona con 60 años cargando las botellas, poniéndose las botellas, en alguno de los casos, tres botellas que llevan, es auténticamente increíble. Es decir, ese es nuestro planteamiento, que mínimo, mínimo, tiene que ser un 0,35. No hablemos ya de un 0,40, que es el máximo. Muchísimas gracias, potencia. Muchas gracias, señor Vega. En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Marcos. Buenas tardes. La posición muy importante de nuestro país, de España, en el sector pesquero en Europa, debido a las dimensiones de la flota, al volumen de las toneladas de pesca, de los más de 8.000 kilómetros de costa de nuestro país. Hablamos de que este sector genera el 20% de la producción total de la Unión Europea. Hablamos de que es una pieza clave dentro de la industria agroalimentaria, conservera, que genera más de 15.000 millones de euros. Y también hablamos de empleo, con más de 70.000 empleos. Pero cuando usted decía que son los grandes desconocidos, puede ser que, en parte, socialmente, pero no políticamente. Y ahora le diré, desde el Grupo Parlamentario Socialista, el porqué. Somos más que conscientes de su labor esencial, primordial. Y ustedes también nos ayudan a proteger esos caladores nacionales frente al agotamiento y sobreexplotación para mantener esa posición de liderazgo en Europa, porque ustedes son conscientes y nos ayudan y facilitan dentro de este sector. Y decir que esta ley, cuando hablamos de esos 70.000 empleos, también ha hecho muchísimo hincapié en que esta ley mejora la protección de rederas, de nescatillas, de empacadoras y mariscadoras de pie, profesionales de gran dureza, desempeñadas principalmente por mujeres. Y estoy dando todos estos datos porque, por primera vez, desde el Gobierno, que es consciente y sí que conoce la realidad, por eso, por primera vez, ese coeficiente es de un 0,15, significa que la letra pequeña también nos importa y se está trabajando. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista, además de la admiración por el trabajo y la situación, conscientes de esas enfermedades descompresivas, conscientes del peso, de la edad, del trabajo, y he de reconocer que una imagen vale más que mil palabras y lo decían otros compañeros y otras señorías, como se nos pone el vello de punta de que, al final, los buzos profesionales están trabajando por y para nuestra sociedad. Y de ahí, el reconocimiento y el decirle que esos pequeños datos que les daba desde el Grupo Parlamentario Socialista es para sumarnos a esa solicitud que decía usted de dignidad física y laboral, y de ahí que continuamos escuchando, haciendo ese feedback entre nuestra sociedad y nosotros como interlocutores, también, junto con el Gobierno, por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista, decimos que sí que ponemos en valor la profesión y que trabajaremos para garantizar, ante todo, salud y dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Azorín. Bueno, pues, señor Potenciano, estas son las intervenciones del señor Ruiz de Pinedo. Sí, estoy aquí. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por hacer visible la situación de la profesión. Situación que se viene prolongando, además, muchos años, incluso personas que están ya jubiladas, los que no han muerto, como os bien has dicho, es una profesión donde sí que está justificada precisamente por su riesgo, por su esfuerzo, o sea, precisamente, que tener unos coeficientes reductores de jubilación justos y dignos. Entonces, entiendo, o sea, y la pregunta mía es, entiendo, la edad fundamental de riesgo documentada técnicamente está en los 55 años. Es la pregunta, o sea, quisiera, por eso la pregunta, la edad a la que tendríamos que justificar, y hay que entender que una vida laboral, pues, no puede sobrepasar los 20 años, 30 años, perdón, o 25 años. O sea, me quisiera, luego, en las respuestas, especificar realmente esos coeficientes de reducción y en su justificación concreta para poder tomar nota que, con la emoción del tema, me he perdido la concreción de los datos. Teniendo en cuenta que, lógicamente, pues, no pueden tener, hay coeficientes de reducción con 30 años de profesión, no puede ser que se estén aplicando como en el resto de profesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. En nombre del Grupo Confederal tiene la palabra la señora Saavedra. En el Ministerio Popular tiene la palabra la señora Marcos. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Potenciano. La verdad es que se agradece la presentación, se agradece el vídeo y se agradece el documento, que, al final, tenemos posibilidades de trabajar con más detalle y con más calma. Venimos escuchando durante casi dos días que otras personas plantean el no haber tenido la oportunidad, siendo un tema tan importante y tan necesario, la oportunidad de participar ni en el anteproyecto ni en el proyecto de ley que hoy estamos viendo en esta sesión. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, si realmente se han atendido las propuestas que hayan podido plantear de mejora, como son las que vienen aquí, que nosotros, desde luego, estudiaremos con detalle, porque pueden parecer lo más razonable después de ver la actividad tan dura que se desarrolla en el mar. Me gustaría saber si han tenido esa oportunidad de trabajar en un debate sereno, en un debate sosegado con el Gobierno, la necesidad, la oportunidad y las propuestas que ustedes han planteado, si han sido tenidas en cuenta en el borrador, en el anteproyecto de ley que ha llegado a esta Cámara. Es cierto que en esta ley se habla y se está diciendo también durante estos días que este proyecto por primera vez incluye a determinados colectivos, como las rederas, las empacadoras o las nescatillas, que realmente a nosotros como partido nos preocupa. De hecho, y no en vano, la ley 47-2015 ya la recogía, igual que abría la puerta al estudio, y a la entrada de los buzos que ahora hemos visto, es cierto que estaban incluidas, donde nosotros pensamos que además se puede plantear y se debe plantear, abordar este tipo de temas que son las prestaciones sociales, porque al final es una norma que regula las prestaciones sociales y no solamente en una disposición adicional. Y que esto es tan importante, y lo acabamos de ver en el vídeo, que nos gustaría saber su opinión. Nosotros pensamos que quizá hubiera sido necesario un debate más sosegado, más sereno sobre no solo estos grupos, sino qué colectivos tienen que estar, por qué, en qué condiciones. Es decir, trabajarlo con un poco de seriedad, con el tiempo suficiente, como para que no haya ningún colectivo que tenga que estar y quede fuera. Vemos los buzos, pero a nosotros han llegado también observadores, biólogos, determinados colectivos que hay que valorar, pero en principio parecería razonable que pudieran estar. Por eso también le hago esa pregunta, si a usted le parece que puede ser razonable, que en lugar de una disposición adicional se abra ese debate tranquilo para ver qué colectivos y qué grupos tienen que estar entre ellos. Realmente no sé si el debate que han tenido y las posibilidades de plantear observaciones han sido las suficientes y piensan que esta ley recoge lo que debe recoger. Nosotros, desde luego, estudiaremos y valoraremos positivamente, sin ninguna duda, las propuestas en el marco de beneficio que siempre el Partido Popular ha intentado aportar al sector de la pesca y en la gran preocupación que tenemos por un sector que en este momento lo está pasando mal y que esta ley, aunque es cierto que, por lo que hemos escuchado estos días, no ha sido demandada por el sector, es una oportunidad y se puede aprovechar para dejar claro y pactado y dialogado y acordado todo aquello que pueda beneficiar al sector. Muchas gracias, señora Marcos. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Azorín. Tómeselo con calma. Por lo tanto, suya es la palabra, señor Potenciano. Buenas tardes. Como ha dicho el compañero, mi nombre es Félix Potenciano Aguilera. Soy buzo profesional. Antes que nada, quiero agradecer a sus señorías el permitirme estar hoy aquí en el Congreso de los Diputados para exponer explicando el por qué mi colectivo solicita un aumento de los coeficientes reductores para la jubilación que nos otorgaría el proyecto de ley que nos ocupa hoy. Comenzaré la exposición comentando de la manera más clara y sencilla posible las condiciones y situaciones en las que nos vemos envueltos cada día en nuestra labor y, para dar visibilidad a mis palabras, al final de la intervención proyectaré un breve vídeo. Los buceadores y buceadoras profesionales desempeñamos un trabajo invisible a los ojos de la ciudadanía, pero estrictamente necesario para el funcionamiento de nuestra sociedad. Nuestro colectivo, además de sufrir los riesgos comunes del resto de los trabajadores de tierra, nos enfrentamos a un medio hiperbárico hostil que nos obliga a aportar un pesado traje y equipo de más de 30 kilogramos, el cual nos permite respirar mientras trabajamos. Utilizando para ello diferentes combinaciones en el porcentaje de oxígeno, nitrógeno, argón y hielo. En cada inmersión, nuestro organismo es sometido en escenarios climatológicos adversos a riesgos disbáricos, exposiciones a condiciones termohigrométricas perjudiciales, a riesgos disbáricos, a cambios de presión, siendo esta gente el causante de barotraumas, de hipococsias y de enfermedades descompresivas en ocasiones mortales. A lesiones ocasionadas por organismos marinos, atrapamientos, mutilaciones, a la intoxicación por gases presentes en el aire, respirados a presiones parciales superiores a la atmosférica, a la ingravidez, al aislamiento y a la oscuridad que nos provoca el medio. Todos estos agentes nos obligan a una exigencia física que, a medida que pasan los años, va mermando y aumentando las posibilidades de que padezcamos problemas físicos y enfermedades profesionales, ocasionando secuelas irreversibles o incluso la muerte. Entre los accidentes disbáricos que podemos sufrir durante nuestra trayectoria laboral podemos destacar, por su gravedad, el síndrome de sobrepresión pulmonar y, por frecuencia, el barotraumas de oído medio. Los accidentes de descompresión que podemos padecer tienen como origen la producción de burbujas de gas en el territorio vascular o en los tejidos del organismo. Al menos un 37% de los buzos que realizan una inmersión, aun siguiendo correctamente las medidas preventivas, se le detectan, mediante estudio Doppler, al salir de la inmersión, microburbujas de gas en su torrente circulatorio, aparentemente sin provocar sintomatología, pudiendo llegar a más del 65% si se realiza más de una inmersión en su horario de trabajo, siendo lo habitual dos inmersiones en nuestra jornada laboral. Esas microburbujas circulantes pueden llegar al sistema nebrioso central y producir de forma acumulativa alteraciones isquémicas. Es necesario destacar que el 50% de los afectados del colectivo, en su mayoría veteranos, planificaron y desarrollaron correctamente la inmersión. En nuestro sector, la edad media de patologías invalidantes es de 33 años. Profesionales de la medicina hiperbárica, en diferentes estudios, indican que difícilmente superaremos la edad de 50 años en activo. La causa final de este cese laboral probablemente sea por problemas ópticos y las secuelas osteoarticulares. No olvidemos las alteraciones psicológicas, como las crisis de pánico o comportamientos de sensación de falsa seguridad que pueden producir accidentes. Todo ello incrementado por el efecto de la narcosis por gases neutros, narcosis de nitrógeno y síndrome de altas presiones de héroe. Las causas más habituales de mortalidad son el ahogamiento, principalmente en buzos con equipo autónomo, la muerte por descompresión y el atrapamiento. Nuestro trabajo no se limita únicamente a la inmersión. También ejercemos como patrones marineros, manejamos maquinaria, manipulamos pesadas cargas, realizando sobreesfuerzos, actividades estas que son perjudiciales para la inmersión y que propician la aparición de accidentes disbáricos. Al estar sometidos a las inclemencias del medio, estas pueden provocar alteraciones respiratorias y mareos por cinetosis. En muchos casos, las instalaciones de habitabilidad como centro de trabajo son inexistentes o inadecuadas, tanto en las embarcaciones como las de tierra. No voy a aburrir con datos numéricos sobre la sinestralidad que presenta el sector y que pueden consultar en la documentación que aporta la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tan solo dar algunos ejemplos para que tengan una idea de lo que padecemos día a día. Entre los años 1989 y el 2017 ocurrieron 207 casos de accidentes de buceo profesional, de los cuales 59 fueron mortales y 148 graves, triplicándose la cifra de fallecimientos en los últimos años. El número de incapacidades permanentes dictaminadas entre el 2014 y el 2020 por el equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social fue de 39 buzos profesionales. El riesgo de sufrir una patología invalidante es el doble en buzos profesionales que en el resto de los trabajadores de la mar. Nuestro sector tiene hasta 290 veces más riesgo de sufrir un accidente mortal que la media de la población laboral española. Somos la actividad laboral regulada con mayor sinestralidad del mundo, teniendo de 5 a 20 veces más mortalidad que los mineros del Perú. Al finalizar nuestra trayectoria, tendremos como herencia profesional una serie de lesiones crónicas y secuelas profesionales que nos acompañarán en el resto de nuestras vidas. Las más características serían la osteonecrosis disbárica, que suele evolucionar a cirugía por prótesis de cadera o limitaciones de motricidad y fuerza. La aceptación auditiva crónica, ocasionando pérdida de audición, y las alteraciones a nivel pulmonar que disminuirían la tolerancia a la carga física y a esfuerzos. Otras menos frecuentes, aunque más graves, son las originadas por los accidentes cocleares. Cursan hipoacusias y acuífenos. Los accidentes vestipulares, que crean vértigos. Y los accidentes de descompresión con aceptación neurológica, que si no se tratan de forma urgente y adecuada, pueden provocar secuelas motoras, genitourinarias y neuropsicológicas, con riesgo de multiinfarto e incluso cuadros epilécticos. Estas lesiones y secuelas se producirían por la comunicación de pequeños accidentes de descompresión que no dieron sintomatología, por la duración y el número total de inmersiones, por la edad avanzada del buzo y por la exposición a agua fría durante varios años. Con estas realidades, que son nuestro presente y futuro, queda probada sobradamente la peligrosidad, penosidad y toxicidad del trabajo de buzo profesional. Si se aprobase el proyecto de ley con tan solo un 0,15 del coeficiente reductor, no se consigue que profesionales que dedicamos nuestra vida y salud a esta actividad tengamos la posibilidad de jubilarnos con una dignidad física aceptable. No pretendemos acortar nuestra vida laboral. Tan solo solicitamos poder tener una vida digna al final de nuestro camino profesional. Buzos que hayan comenzado la trayectoria laboral en la profesión a la edad de 20 años y sin interrupción en la misma, algo poco habitual debido a la temporalidad que presenta la contratación, podrían jubilarse a los 60 años. Especialistas en medicina hiperbárica advierten que a partir de los 55 años somos más propensos de sufrir enfermedades descompresivas y, en ocasiones, que provoquen la muerte. Resulta indignante que nuestro recorrido profesional finalice con una declaración de no acto en el reconocimiento médico, quedando expulsados del mercado laboral y, de ahí, que muchos compañeros se jubilen en otras profesiones o hayan fallecido antes de la edad de jubilación actual. Desde nuestra formación sindical admitimos como mínimo aceptable la propuesta de un 0,30 de coeficiente reductor que nos tendió el Instituto Social de la Marina en la reunión que mantuvimos el 12 de mayo del 2022. No obstante, CGT Maripuertos solicita el 0,40 de coeficiente reductor para la jubilación como necesario y acorde con la profesión de buzo profesional. Resultaría injusto que profesionales que cada día han dejado un poco de su vida en inmersión no obtengan beneficio de este proyecto de ley, algo que por derecho propio merecemos. Las alusiones que hago sobre medicina hiperbárica en la intervención han sido revisadas por el médico hiperbárico don Ignacio Ayerra Poyal, cuyo currículum vitae adjunto al expediente presentado a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con la documentación que sirvió para dar forma a esta exposición. Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento por haber dado visibilidad al colectivo, rescatando al sector del olvido en el que las Administraciones lo tenían sumido y escuchando una reivindicación que dura ya más de una década. Y, por último, agradecer a sus señorías la atención que me han prestado. Con su permiso, doy paso a la proyección del vídeo. Con su permiso, doy paso a la proyección del vídeo. Con su permiso, doy paso a la proyección del vídeo. Con su permiso, doy paso a la proyección del vídeo. Gracias por ver el video.